DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En el video de hoy hablaremos sobre Virtual DJ y Tidal que es un servicio de música en línea de streaming el cual ya ha sido incorporado a Virtual DJ vamos, abrimos Virtual DJ y para encontrarlo lo encontramos acá en música en línea y aquí está la carpeta o el enlace para Tidal damos clic y luego aquí damos clic para poder configurar nuestra cuenta ya aquí nos piden el username y después nos va a pedir el password que debemos ya tener, las personas que no tengan deben primero inscribirse en Tidal y luego si ingresar con Virtual DJ pero que es Tidal Tidal es una tienda online de música en streaming la cual se diferencia de Spotify, de Deezer, de Apple Music, de YouTube Music en que ofrecen música de alta calidad música con calidad de estudio entonces si usted es un melomano que le gusta la calidad o tiene clientes que les gusta la calidad pues esta es su mejor alternativa para ofrecerles música de buena calidad de alta calidad, calidad de estudio también hay que destacar de que si utilizamos este servicio pues debemos contar con un equipo que pueda reproducir este tipo de música porque de nada nos sirve tener música de alta calidad música de estudio y nuestros equipos sean equipos genéricos nuestra tarjeta de audio sea una tarjeta de audio genérica entonces para sacarle el jugo a este servicio hay que tener equipos de alta gama ¿listo? este servicio pues además de conectarlo con Virtual DJ lo podemos utilizar en nuestro smartphone en nuestro iPhone en nuestro computador bueno ya tienen sus diferentes aplicaciones para que los carguen sus diferentes sistemas operativos ¿listo? el servicio se presta mensualmente y hay dos planes un plan básico con calidad de audio básica como la que ofrece Deezer como la que ofrece Spotify que es un sonido un MP3 o cualquier formato de audio comprimido a 320 con 16 bits de profundidad y con 44 kHz entonces él también tiene un plan que es el Premium tiene un costo de 9,99 dólares o sea 10 dólares al mes nos permite descargar o usar o escuchar música ilimitada durante ese mes algo a destacar es que a diferencia pues de Spotify de Deezer Music pues esta tienda o este servicio de música en stream no cuenta con una base de datos tan grande como la de sus competencias pero se destaca por la calidad de su audio el otro plan el que ya es de música o sonido de alta fidelidad se llama Hi-Fi y tiene un costo de 19,99 o sea el doble 20 dólares el cual pues ofrece sonido Sony de 360 grados el Volbeat Amos Music bueno todo en súper alta calidad listo también pues si tenemos familia entonces nos ofrece los planes familiares que nos pueden servir para 5 miembros uno que tiene un costo de el Premium que tiene un costo de 14,99 dólares y el Hi-Fi que tiene un costo de 29,99 dólares y también es para 5 miembros aquí también nos ofrecen videos musicales de alta calidad para nosotros los latinos pues la verdad que estuve investigando a ver si había suficiente música latina y pues no encontré alguien que hablara sobre este tema entonces creo que debe existir música latina pero en grandes cantidades no creo que la que más se adapta a nuestros géneros a la música que se escuche en nuestra región va a ser Deezer pero esta va a ser una buena alternativa porque mire nos ofrece tanto música como videos entonces esta se destaca por su sonido de alta calidad para los melómanos que les guste la música de alta calidad bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye